Este programa, para empezar, es un programa que estamos haciendo experimentalmente y si tiene éxito, la idea es consolidarlo y institucionalizarlo para los próximos años. En este año, la primera expectativa que tenemos es que se anoten, se escriban muchos jóvenes, algunos de los que ya están trabajando en los equipos y otros que estén interesados en ver de qué se trata la carrera científica dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Y, digamos, como dice un poco el objetivo del programa, fortalecer con esta iniciativa las competencias metodológicas, epistemológicas que tienen los participantes. En una segunda etapa, que va a ser el primer semestre de año que viene, ya la idea es encaminar a los alumnos que estén interesados a presentarse a alguna de las tantas becas que hoy existen y que ofrece tanto la universidad como el sistema científico. Y en ese sentido más estricto, nuestra idea sería duplicar o triplicar las postulaciones que hemos tenido en los últimos años a estas convocatorias. Lo primero es que vamos a proponerles que se incorporen a algunos de los institutos y les vamos a dar una infraestructura, un espacio físico, un equipamiento para que puedan trabajar en ese lugar. Les vamos a también dar una capacitación específica en ciertos temas para que ellos puedan preparar un proyecto. Les vamos a también permitir que conozcan el doctorado de la facultad y que entusiasmarlos también con que hagan una carrera doctoral. Y la manera de hacerlo es que les vamos a dar una beca para alguno de los cursos que se van a estar dictando también de manera gratuita a los participantes del programa. El programa de formación de noveles investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas está dirigido primordialmente a alumnos de la facultad y a recientes egresados. Tomamos como recientes egresados a aquellos que hayan terminado su carrera en los últimos cinco años. Las inscripciones van a estar abiertas a partir de un formulario que vamos a poner en la página web y en las redes de comunicación de la facultad entre el 3 y el 20 de junio.